En primer lugar, es importante recordar que cada persona es única y tiene gustos y preferencias diferentes. Por lo tanto, no existe una fórmula mágica para gustarle a cualquier mujer. Sin embargo, hay algunos trucos psicológicos basados en el estoicismo que pueden ayudarte a ser una persona más atractiva y agradable. En segundo lugar, los estoicos creían en el poder de la autodisciplina y la moderación. Practicar la autodisciplina en tu vida diaria puede hacerte más atractivo a los ojos de una mujer. Esto puede incluir mantener una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente y evitar las adicciones y los vicios. Al demostrar que eres capaz de controlarte a ti mismo, estarás mostrando a la mujer que te interesa que eres una persona confiable y responsable. En tercer lugar, los estoicos también valoraban la virtud de la ecuanimidad. La ecuanimidad es la capacidad de mantener la calma y la compostura en situaciones difíciles o estresantes. Si eres capaz de mantener la ecuanimidad en situaciones difíciles, demostrarás a la mujer que te interesa que eres una persona fuerte y seguro de ti mismo. Además, la ecuanimidad puede ayudarte a ser una persona más agradable y fácil de llevar, lo que puede hacerte más atractivo a los ojos de una mujer. En cuarto lugar, los estoicos creían en el poder de la empatía y la compasión. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus sentimientos y perspectivas. Si eres capaz de demostrar empatía y compasión hacia una mujer, estarás mostrando que te preocupas por ella y que eres una persona comprensiva y solidaria. La empatía y la compasión pueden ser muy atractivas para muchas mujeres. En quinto lugar, los estoicos también valoraban la virtud de la autenticidad. La autenticidad es la capacidad de ser fiel a ti mismo y a tus valores y creencias. Si eres auténtico y honesto con una mujer, estarás mostrando que eres una persona confiable y sincera. La autenticidad y la honestidad pueden ser muy atractivas para muchas mujeres, ya que demuestran que eres una persona seguro de ti mismo y que no tienes miedo de ser tú mismo. Por último, es importante recordar que el objetivo no debe ser simplemente gustarle a una mujer, sino construir una relación sana y significativa. Si te enfocas en ser una persona mejor y más auténtico y en construir una conexión real y significativa con una mujer, estarás en el camino correcto hacia una relación saludable y feliz. Si te gustó el video no olvides suscribirte.